1, 2, 3, 4, 5 De marzo Estoy empezando mi video de una vez Para grabarles solamente esto O sea, hago a la sala para dejar unos trastes sucios Y veo un orejón acostado de par en par Mírenlo Mírenlo Disfrutando el pana rabbit Pero miren sus patas, miren No hombre, que agusticidad lo de conejo Qué cesadito Que estás acostado en la sala Capacho orejón Capacho Oh no me voy